¡Suscríbete! Las cosas, al final del video Yo no sé en cuánto fue que estaba la batería El hecho es que ustedes no están viendo mi mano Estamos jugando con el mando de Xbox Series X La mejor consola del mercado ¡Es mentira! Opa, 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 opa ¡Es mentira! Pero bueno, estamos jugando con mando Ustedes saben que si son viejos en el canal Que a mí cuando es un juego que se puede jugar con mando A mí me encanta jugar con mando Una vez me escribió uno en los comentarios Dice ¿Y quién juega con mando? Eso es mejor jugarlo con mano Bro, jugalo con mano Yo con esos 4 deos ahí que me van a doler Y lleno de callo Donde yo puedo jugar aquí tranquilo Con mi control Como yo estoy acostumbrado a jugar O sea, esto es la puta hostia, tío Ahora bien Carlos, ¿cuál es la diferencia de este video? Con respecto al otro video de Fortnite Que tú subiste jugando en el Galaxy Z Fold 4 Que es el dispositivo que tenemos al frente Resulta que ahora en este video Estamos jugando a 90 FPS Que es, bueno, no es un modo nuevo realmente Pero no muchos celulares realmente tienen este modo El último dispositivo que trajimos Que estaba optimizado para poder jugar a 90 FPS Era la Galaxy Tab S7 Después trajimos hace unos meses atrás La nueva Tab S8 Pero no tenía la opción de los 90 FPS Sin embargo, en el canal El último dispositivo que yo traje Que sí se podía Era la Tab S7 En ese video de hace como unos dos años aproximadamente Vamos a subir un poco más el brillo de pantalla Porque se ve como un poco oscuro realmente Si ustedes ven ese video Y me ven mi cara aquí Déjame ponerme para atrás Para que no vean tanto mi fea cara Pero si ustedes ven realmente ese video Los 90 FPS Es un tema de humo ¿Por qué digo? El diablo Oh, shit, no, esto soy yo Es un tema de humo Porque tú piensas que tú vas realmente a jugar 90 FPS En la teoría Pero en la práctica Resulta que tú vas a jugar más Entre los 60 y pico 70 FPS Obviamente depende de la zona y tal Que a 90 Lo que pasa de los 90 FPS Es que el juego Pues solamente nos permite jugar en gráficos bajos Más adelante les voy a enseñar Si ustedes no me creen Pero solamente en gráficos bajos Como ustedes pueden ver O quizás no lo noten Porque obviamente ustedes están viendo un video Pero a nivel de resolución Este juego se ve horrible O sea, estamos jugando con la textura Todo en bajo Todo en bajo Todo se ve súper, súper mal realmente Pero Con el tema de poder jugar a 90 FPS Básicamente Vamos a ver O sea, el juego se ve súper mal gráficamente Como les dije Pero el propósito es para eso Para poder lograr una experiencia De De frame Más Más fluida Ay, coño Loco La animación suena igual que la de Warzone Cuando uno recoge el dinero Chicken wing Chicken wing Chicken sun Si no, recuerden que si les está gustando este video No olviden comentar Suscribirse Dejar su like Compartir este video Mira, ahí ustedes pueden ver Hay bajones de frame O sea Es lo que yo digo Si tú andas buscando jugar Fortnite De manera competitiva No te recomiendo este dispositivo Y no este dispositivo Realmente ningún celular Este es un celular caro Un celular que cuesta 2 mil dólares Y para tú realmente Da 2 mil dólares Por un celular Para jugar a Fortnite Con eso te compra un Play Te alma una PC Te compra un Xbox Hay mil y una formas De jugar Fortnite 200 mil veces mejor Que lo que te va a ofrecer realmente Un celular ¿No? O una tablet Entonces Si ustedes se fijan En el tema de los frames Que están ahí arriba Los frames Básicamente Están jugando 90 FPS Pero como ustedes pueden ver Los frames van Entre 60 70 y pico Quizá Un momentico Donde llegan A los 80 Pero es más Entre 60 y pico Y 70 Incluso 50 y pico O sea que Bueno Es la forma realmente Más fluida En la que podemos jugar el juego Aunque como ustedes han podido ver Ocurre Uno que otro lag Porque Lamentablemente Míralo ahí Míralo ahí Y no es un tema de conexión Porque yo estoy jugando Con buen internet Y tal Pero Son cosas que pasan Realmente Son cosas que pasan Pero es lo que digo Si tú andas buscando Jugar de manera competitiva No es la mejor opción Es más para una gente Que quiera Que se yo Tú estás lejos de tu consola De tu PC Y tal Y bueno Quiero echarme una partida De Fortnite Pues bueno Aquí puedes jugar Puedes conectar tu control Y vas a tener una experiencia Más o menos agradable Pero ya si tú eres un tryhard Donde los FPS Donde la fluidez Realmente Importa demasiado No es realmente La mejor opción Como les dije A nivel gráfico Estamos jugando En el nivel más bajo Vamos a ir ahora mismo A ajustes Quizás aquí me maten Pero como pueden ver 90 FPS Resolución 3D al 85% Y resolución de la calidad En baja Es la forma Para uno poder jugar Los 90 FPS Pero sí Como ustedes han podido ver En el tema de los frames Es más 60 y pico 70 y pico Que otra cosa Lo mismo pasaba Con la Galaxy Tab S7 90 FPS Pero era más 60, 70 Que 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 otra cosa Ay mi madre el bicho Ay mi madre el bicho Aún así Como digo Pues el juego es jugable Realmente O sea Puedo jugar Fortnite Tranquilamente Pero No pique En el trailer En el trailer de temporada Como que Tú te vuelves cromático Y tú puedes Como que caminar Abajo Ah míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Que tú puedes correr Como por la tierra Así Wow Qué duro loco Obviamente Bajo 9 FPS Pero Loco Qué duro Está esto Yo te digo algo Fortnite quizá Al día de hoy Es un juego Que La comunidad No sea Obviamente Para nada Igual que la de antes A nivel de números Ha bajado mucho Fortnite A nivel de gente Jugando y tal Pero Fortnite Loco A nivel de innovación Y vaina Yo creo que Me atrevería a decir Que es el mejor Battle Royale En ese sentido Desde mi punto de vista O sea Fortnite Siempre está innovando Está sacando Contenido nuevo Qué nuevas mecánicas Tal O sea Si tú lo comparas Con otros Battle Royale Como quizá Warzone Bueno Tú ves Warzone Cuando salió hace dos años Y al día de hoy Han cambiado muchas cosas Pero Prácticamente lo mismo ¿Me entiendes? Sin embargo Aquí Obviamente Si tú comparas Fortnite Con lo que era Hace dos años Tres Bueno La misma vaina Construir Tal Tal Pero Meten vainas nuevas Por ejemplo La forma de uno correr Ahora que uno puede sprintar Que es el modo sin construcción Y te añaden Esa mecánica Como vimos Del cromático Que puedo andar Como una pelota O sea Siempre te ponen Como vaina nueva Loco Que 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 para uno Que jugaba Fortnite En un entonces Y volver Como que mierda Se vuelve agradable A diferencia De un ejemplo De otros Battle Royale Que si PUBG Que si Que si Con mobile Tú vuelve Loco Dos años Después Y hay muchas cosas nuevas ¿No? A nivel de mecánica Que Por ejemplo En Warzone Que tú tiras un globo Y te vas volando Por el globo Que se yo Pero Sigue siendo como Que la misma mierda Aquí no Aquí te meten Cosas nuevas Es interesante Como este juego No No se deja morir Loco No se deja morir Como digo La comunidad ha bajado Muchísimo Diría yo A comparación En sus días De oro Pero Loco El juego Sigue y sigue Y no No se muere No se muere No se muere Realmente Bueno Al momento Vamos Batería en un 76% O sea Ha bajado 4% En ya prácticamente 10 minutos de video Que llevamos Yo no sé Si voy a jugar La partida completa Todavía queda Un pila de gente Loco Pileta de gente Pero Bueno Hasta el momento Uy Aquí hay gente Loco Pero ¿Y qué arma es esta? Tú ves Ahí Un pequeño lag Un pequeño lag Ay Mi madre El bicho Ay Mi madre El bicho Hay gente Aquí Ay Ay no Ya yo soy Hombre muerto Ya Cuando empiezan A construir El diablo Se convirtió Oh Míralo ahí La vaina esa Ya pobre Que yo te voy a matar O tú me matas O yo te mato Pero yo no te voy a Y hay otro Y hay otro Ya adelante Bueno Míralo Ay no Soy hombre muerto Yo Loco Tienen esos 90 fps Uff Loco Esos lag Que dan Ay no Ay no 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 Ay mi madre El bicho Ay mi madre El bicho Ay mi madre Ay mi madre El bicho Que no me maten Por la espalda Loco Si me matan Por la espalda Tú supiste Verdad Adivina Ve que yo soy Un pro De forma Estos tigres Malos Pero déjame ver Que podemos Coger aquí Ya después De ahí Yo no sé Nada de eso Ese era el tigre Del cromático Que se volvió Pelotica Y vaina Tú me lo bajaron De FPS Loco Es Imprescindible En este juego O sea Es lo que yo digo Para mi que yo soy manco Bueno una partidita De Fortnite Coño En vez de ponerlo A descargar en el play Aquí pesa realmente Muchísimo menos O sea Fortnite aquí pesa Como Yo no sé Como 9 gigas Loco Yo en verdad Yo no sé Yo no sé O 6 gigas No sé No sé No sé Es menos de 10 gigas Mucho menos Entonces un ejemplo Si yo quiero jugar Fortnite Obviamente Yo lo voy a descargar En consola Pero Que se yo Dos o tres partiditas Me dio con jugar Fortnite Bueno Para poner la descarga En el play Ahí 30 gigas Que Igual Yo lo pondría A descargar Mil veces en play Pero Que se yo Una fiebre De dos o tres partidas Loco No está mal No está mal No está mal No está mal Oh pero esto es Un galón Me sirve Me sirve Yo soy la leyenda De Fortnite ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Paquitín Vi Vi Toda la mecánica Me la sé ¿Qué es lo que dicen Estos tigres? Dale Paquitín Dale Paquitín Recuerden que si te está Gustando este video Es totalmente gratis Dejar un like Totalmente gratis Suscribirte Comentar Y también te puedes hacer Miembro Del canal No No Loco Que maldito No No Que maldito Huevo Loco Yo pensé Que me iba a enganchar De la No 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 Yo hubiese ganado Esa partida Loco Literal Yo lo hubiese ganado No No puede ser Bro No No puede ser Bro Lo hubiese ganado Esa partida Hostia Tío Me cago en la puta Cabrón Eh Ya No joda Bueno Obviamente Estos videos No son para ver Que tal yo juego Pero Hostia No me fue mal Tío Al final Batería Empezamos en 80% Terminamos en 73% Nada mal Y el calentamiento Señores El calentamiento En este celular Me pone hot Me ha encantado El calentamiento No se calienta Casi No se calienta Casi Increíble Increíble Está un poquito Caliente Obviamente Yo tengo un escenario Donde tengo luces LED Prendidas La luz del estudio Eso emite calor El juego Obviamente Calienta Porque es Hello Y Que se yo Pero No loco Para nada Si yo estuviese jugando Con las manos Realmente No No hubiese tenido Problemas De calentamiento De incomodidad Así que señores Al final de este video Pues bueno Vale la pena Fortnite En En el Galaxy Z Fork 4 Vale la pena Pero obviamente Yo no me compraría Este celular Simplemente Para Para jugar Fortnite O sea Hello bro Yo digo Que hay mejores opciones Más económicas Pero bueno Así han sido Los 90 FPS Como ustedes pudieron ver Los 90 FPS Es más una teoría No se llegan A los 90 FPS Yo diría Que la única forma Quizás Que hubiésemos podido Llegar A los 90 FPS Es que bajáramos La resolución 3D Muy muy baja Porque estábamos jugando Como ustedes pueden ver Vamos a ir a los gráficos Otra vez Estábamos jugando Con resolución 3D A los 85 Quizás se lo hubiésemos Puesto en 60 50 Quizás Los FPS Hubiesen sido Más por ahí En los 80 No se Pero Bueno Gráficamente Esa es El Lo que estamos pagando Jugar 90 FPS Que el juego Se va a ver Muy mal Gráficamente Las texturas Super bajas Pero nada Eso ha sido todo Señores por este video Yo espero que les haya gustado Y como les dije La lista de reproducción Está disponible En el canal Fortnite PopG CodeMobile Etcétera 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 Pueden pasar por el canal Y ver los videos Así que nada Chequeado y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.